A medida que avanza el año, también la Palabra del Señor va avanzando, permitiéndonos entrar en lo hondo de ese mensaje de salvación que es el Evangelio. Escuchemos con atención. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Elegidos los doce apóstoles, Jesús bajó con ellos de la montaña y se detuvo en un llano. Había allí una gran cantidad de discípulos y mucha gente del pueblo, proveniente de todo el país de los judíos y de Jerusalén, y aún de la costa de Tiro y Sidón. Jesús dirigió la mirada hacia sus discípulos y dijo, Dichosos los pobres porque el reino de Dios es para ustedes. Dichosos los que ahora pasan hambre, porque tendrán alimento en abundancia. Dichosos los que ahora lloran, porque reirán. Dichosos cuando los hombres los odien, los excluyan de su compañía y los insulten, y aún rechacen su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de júbilo, porque en el cielo tienen reservado un gran premio. Así trataron los padres de esa gente a los profetas. En cambio, hay de ustedes los ricos, porque ya tuvieron su felicidad. Hay de ustedes los que ahora están satisfechos, porque pasarán hambre. Hay de los que ahora ríen, porque tendrán que sufrir y llorar. Ay, si todo el mundo habla bien de ustedes. Así trataron los padres de esa gente a los falsos profetas. Palabra del Señor. El Señor hoy se dirige a sus discípulos, es decir, se dirige a cada uno de nosotros. Y se dirige para presentarnos un camino nuevo, de felicidad. Dichosos los pobres. Esa palabra dichosos es una palabra que tenemos que tomar muy en serio. Dios quiere que nosotros, cada uno de nosotros, los seres humanos, vivamos felices. La tragedia nuestra es que pensamos que la felicidad es el placer, que la felicidad es el poder, que la felicidad es el dinero, que la felicidad es no tener problemas, que la felicidad es mil cosas. Y entonces estamos buscando desaforadamente la felicidad que, lógicamente, no está ahí. Y entre más la buscamos ahí, menos la encontramos. Somos cada vez más infelices y contribuimos a la infelicidad de los demás. ¿Dónde está la verdadera felicidad? El Señor nos la plantea claramente en el Evangelio. La verdadera felicidad está en aceptar a Dios en la vida. ¿Por qué? Porque cuando uno acepta a Dios en la existencia, entonces todo se redimensiona. Todo empieza a ocupar el sitio que le corresponde. Y por lo tanto, vamos a entender perfectamente de qué se trata en nuestra existencia y cómo tenemos que vivir cada uno de los momentos de nuestra existencia. Pongamos un ejemplo claro. La primera bienaventuranza que nos trae San Lucas es felices los pobres, dichosos los pobres. San Mateo dice los pobres en el espíritu. Lucas nos dice simplemente los pobres. ¿Qué significa la pobreza? ¿Por qué? ¿Vamos a tener que renunciar entonces a todo lo que tenemos para poder ser dichosos? No. La pobreza consiste verdaderamente en que no hagamos de los bienes materiales un valor absoluto. Que no pensemos que tener es lo esencial y lo fundamental en la existencia. sino que tomemos conciencia de que lo fundamental y lo esencial es ser. Ser. Y estamos llamados a ser hijos de Dios y hermanos los unos de los otros. Por lo tanto, estamos llamados a no apegarnos a las cosas. Nosotros sabemos todos qué fácil es apegarse a las cosas. Y qué fácil es pensar que el dinero es lo que puede verdaderamente satisfacer el corazón humano. Si nosotros analizamos un poquito más a fondo esto, nos vamos a dar cuenta de que el dinero es causa permanente de corrupción. Y la corrupción es el cáncer, según la imagen utilizada por el Papa Francisco, es el cáncer que ha hecho metástasis prácticamente a todos los estamentos de la sociedad. ¿Por qué? Porque este es ese afán desmedido de tener y tener y entre más se tiene, más se desea tener. Es la tendencia a acumular y a acumular. Y eso hace que nuestro corazón se vuelva duro, se vuelva implacable, se vuelva injusto. Que nos volvamos ladrones. Porque entonces empezamos a apropiarnos del dinero que no nos corresponde. Y poco a poco vamos cayendo en un círculo vicioso, que es el círculo vicioso del más, 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 más. Y para eso somos capaces de sacrificar cualquier cosa. El Señor nos dice, sean pobres. Es decir, no se apeguen a las cosas materiales. El Señor nos regala a nosotros muchísimas cosas maravillosas. Tenemos dónde vivir, tenemos cómo comer, tenemos cómo vestirnos, tenemos una cantidad de cosas. Pero esos son medios para que podamos vivir como Él quiere de nosotros. No son fines. Yo no vivo para comer, yo no vivo sencillamente para poder tener una cantidad de trajes, de vestidos, de zapatos. No, yo no vivo para eso. La vida no puede tener su sentido en esas cosas materiales que son pasajeras, que se acaban de un momento a otro. Lo importante es centrar nuestra existencia en Dios, en Dios que es nuestro Padre, en Dios a quien tenemos que amar y querer y respetar como hijos que somos. Y ese amor tiene que traducirse, tiene que ampliarse a todos los hermanos, a todos, sin distinción ninguna. Nosotros vivimos en un mundo racista, clasista, en un mundo absolutamente polarizado, porque todos contra todos prácticamente. No, si somos pobres en el sentido auténtico del término, si no ponemos nuestras esperanzas y nuestras alegrías en los bienes materiales, sino que nos relacionamos correctamente con Dios, entonces nos relacionaremos también correctamente con los demás. Aprenderemos a ser tolerantes, a ser pacientes, a reconciliarnos, a perdonar, a vivir como verdaderos seres humanos, como hijos del Padre Celestial. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.